Tiene que ser un clamor, pero ¿por qué? Porque lo han hecho muy mal, porque ahí están los datos. Si hubieran gobernado bien, pues hombre, haríamos una oposición, tendríamos que hacer un papelón, pero es que ha sido un desastre, no ha habido un gobierno como este. Tienen una obsesión, porque ellos saben una cosa, ¿eh? No hay otra opción de que cambie el gobierno más que con nosotros. ¿Estáis de acuerdo o no? O él o yo. No hay otra alternativa. Cuando yo estuve, ahí se dejó la huella de nuestro gobierno, en todos los municipios de Cantabria. Porque además tenemos otra característica. No invertimos en función del número de habitantes, que eso lo hará la empresa privada. Nosotros llevamos las carreteras allí donde había cuatro vecinos. Creo que vamos a dar la sorpresa. Y desde luego, ratifico, porque lo sé seguro, os apuesto lo que queráis, a que el partido más votado en Tornavega vuelve a ser, como ya lo ha sido, el partido regionalista de Cantabrio. Y que este cacho candidato es el alcalde. Lo desnace, no tiene nombre que esa empresa esté cerrada y este callado allí, dándole el peloteo a Rajoy. Vosotros os imagináis esta empresa en Galicia, en Castilla y León. Eso ya estaba arreglado. Pero en 24 horas vamos a recuperar otra vez la fuerza que tuvimos. Vamos a ganar. Y Torrelavega es la pieza clave para este volver a resurgir de Cantabria. Gracias. No venimos aquí a mantener sillones. Venimos a trabajar por Torrelavega. Y para ello habrá que planificar y desarrollar medidas a largo plazo, cuyos resultados se vean en legislaturas futuras y disfruten generaciones futuras. Ese es el camino. Y los torrelaveguenses lo sabrán ver. Y si no lo saben ver, lo habremos hecho por los que nos han traído hasta aquí.